Por décadas, miles de colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos. Un flagelo que día a día se debilita ante la formación profesional de héroes con camuflado. Durante el transcurso del 2003 al 2020, hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional. Un riguroso entrenamiento que inicia en la Universidad del Ejército Nacional, la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Nosotros nos estamos capacitando con todos los estándares nacionales e internacionales a fin de poder contribuir de manera acertada. Sí, contribución de la cual hace parte el subteniente Juan David Banda Narváez, quien desde su infancia quiso aportar al desarrollo de Colombia. Desde muy pequeño soñé con ser ingeniero civil, apoyando la parte del desminado, lo cual genera un impacto a la población civil. He visto muchos casos de familiares, de compañeros, que lamentablemente han tenido inconvenientes con este tipo de artefactos explosivos. Y su motivación ahora aumenta, al saber que Colombia ya suma 432 municipios libres de artefactos explosivos.